Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que haga emoción se crece entre los dos No habrá desmordimiento, disfrutemos el momento No lo pasamos y perdamos el control No lo puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy me está apoderando Porque el pecado usted está rando Le propongo un amor a escondidas Y nunca hemos reclamado de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy libre sin arrepentimiento Vayamos de una vez y matemos las ganas La fe, la paz Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensamos más No lo pensamos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy libre sin arrepentimiento Vayamos de una vez y matemos las ganas Cuando quiera